Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 4 con el UFC, perdón, EA Sports UFC 2. Nos damos la mano y vamos a entrar de lleno a este combate. Nos enfrentamos a Kim Edward Kevles, que sigue invicto, que ha dado peleas espectaculares, quiere hacer su camino dentro del mundo de la UFC. Aquí alejamos a Kim, él es un experto en karate y no, no es racismo ni nada de eso, no es xenofobia, no. Es la verdad, así es, nos enfrentamos a un experto en karate, lo intentamos mantener alejado, pero vemos que con una patada nos lleva al suelo y como en el episodio anterior, como que Edward Kevles no se quería levantar o no sabía cómo, por un momento olvidó cómo levantarse, como aquella vez que olvidó cómo sentarse y aquí está cazando. Vemos que viene Evita, la patada otra vez, muy buena la lectura y Evita, la patada giratoria ahora. Le devuelve dosis de patadas a Edward Kevles, pero ahora con su propio toque vamos a intentar derribarle, pero se defiende muy bien Kim Edward Kevles, claro que estudió a su rival antes de este combate, como lo hace en cada uno de ellos en los entrenamientos para seguir adelante. Vemos aquí la combinación, los ganchos característicos en Edward Kevles. Entra el golpe del jab, es un jab muy bueno de ahí, de Kim también demostrando que sabe, obviamente es un karateka, pero sabe artes marciales mixtas, no es una necesidad. Aquí en la UFC Edward Kevles le dice, vamos, no vas a hacer nada, no piensas hacerme nada y siguen entrando los golpes. Parece que este combate se lo está llevando Edward, Ed the Executioner, el codazo al aire, ya saben que también es característico, lo tenemos de la pierna y lo derriba, perfecto Edward Kevles, está en una posición ventajosa en el control lateral y quiere sorprender a todos que va a buscar aquí un triángulo. Edward Kevles quiere ganar por su misión, no lo había hecho antes y se puede llevar esta pelea por su misión, está entrando, ya lo tiene, cuidado que ya tiene el brazo y aquí se puede acabar la pelea por su misión. Increíble lo de Edward Kevles con su versatilidad, se va a llevar este combate por su misión, lo consiguió, venga, Edward Kevles por su misión, derrota a Kim, sí, y va a celebrar con todo su público, con todos los que pagaron su boleto para ver a esta joven promesa de la UFC, vemos como grita, dice, esto va para ustedes, no olviden mi nombre y no olviden el guerrero que soy, aquí está la decisión oficial, por el amor de Dios, la decisión oficial, donde ya sabemos que Edward Kevles ganó, pero vamos a oficializar esto, dice, vamos hacia arriba, hacia arriba, siempre, nunca hay que dejar de mirar hacia arriba, salimos victoriosos por la vía de la sumisión, increíble, ya no solo han sido knockout y knockout técnico, ahora también tenemos sometimiento en nuestro récord en la UFC, el público vuelto loco, increíble, ¿no?, que tan temprano en el evento haya ya tanta gente, normalmente van llegando un poquito después, pero bueno, a lo mejor pudieron haber pensado un poco en eso, aquí está la cartelera en la que estuvimos en UFC Fight Night, normalmente estos los puedes ver en el Fight Pass que cuesta $9.99 como el WWE Network, pero yo creo que es mejor UFC Network porque ahí no puedes ver los pay-per-views, y vemos que nos llega este mensaje, no puedes entrenar, bueno, no podemos entrenar, así que con el dinero que hemos sacado con nuestro contrato de UFC, sabemos que venimos de la nada, sabemos que venimos de la pobreza, y creo que es hora de que nos compremos un departamento, así que Edward Kevel salió en Los Ángeles a estudiar las posibilidades de comprar un departamento, nada así súper lujoso, pero sí en una locación atractiva, ¿no?, que esté todo, esté céntrico sobre todo, vemos con atardeceres hermosos, es como en el barrio chino, perfecto, creo que este es el departamento indicado, este es el que escogió Edward, su agente, sus padres, que seguramente también ya les va a comprar un departamento a ellos, porque cada vez está subiendo, Chris Kevel tal vez ya les haya comprado uno, quién sabe, ¿no?, este es nuestro departamento, no, no es un déjà vu, este es nuestro departamento, ahí tenemos algunos pósters de algunas peleas, de algunos eventos de la UFC, nuestras luces, comida para estar bien alimentados, frutas y verduras, ya saben, no olviden comer frutas y verduras, vamos a ver también nuestro trofeo muy pronto que tenemos de The Ultimate Fighter, nuestra habitación está extendida, perfecto, y ahí como que ropa en el piso, pues ya tendremos que contratar por ahí a una mucama o algo por el estilo, porque Edward Kevel normalmente o está entrenando o está peleando, o está haciendo algo fuera del departamento, pero ahora tiene un lugar a donde llegar, a jugar PlayStation, Xbox, Nintendo Wii, sí, el NX al menos, ¿no?, ahí está nuestro trofeo del Ultimate Fighter, algunos libros, aunque no le gusta leer a Edward Kevel, tal vez ni siquiera sepa leer, ¿no?, y también, a mí con ese dinero, pues bueno, necesita algo con que llegar a los entrenamientos, ¿no?, y nos fuimos, ahí sí, ahí había quedarse un lujo, ¿no?, bueno, estamos en la posición 56 de la UFC, 21 años contra Gino Moreno de los Estados Unidos, otro, otro descendencia latinoamericana, por lo menos, vamos al combate, vamos a ver qué le podemos hacer a Gino Moreno, o qué nos puede hacer a nosotros, comienza el combate nuevamente en un octágono de la UFC, Edward the Executioner Kevel, Ed Kevel, aquí estudiando un poco arriba, la pata giratoria, madre mía, lo que tiene de potencia en esas piernas, sí, la que tiene es la pierna derecha tatuada, tiene todos sus tatuajes, tienen significado, y ya saben que pronto habrá más tatuajes, en la sección de comentarios, ya algunos de ustedes han recomendado tatuajes, cortes de cabello, los vamos a ir cambiando, pero no obviamente de episodio a episodio, ¿no?, porque por ese tema del realismo, pues no queremos tampoco que pasan meses, ¿no?, no años, que claro, en la carrera van a pasar años, inclusive van a ver en este episodio, que ya va a transcurrir un año, desde que ingresamos a la UFC, pero bueno, dejamos ese de un lado, y regresamos de lleno al gameplay, vemos cómo ya nos ha conectado muy fuerte Gino Moreno, ya nos ha emocionado un poco, otra vez lo hace con una patada tremenda, nos está golpeando mucho la pierna izquierda, y la cabeza, tenemos que cuidarnos la patada giratoria, muy bien, esquiamos el golpe y lo vamos a derribar, será que viene otra cucharada de su metimiento, otra cucharada de su misión, intentando llegar a la monta, o inclusive podría venir el knockout técnico, no, pues a mayores es que nos brincamos esa parte, otra vez entran los golpes de ambos, muy bien, aquí la patada, esto se acabó, Ed Kev, no, eso se debió haber terminado, eso era un knockout tremendo, pero se levantó Gino Moreno, cómo entró la patada, madre mía, lo que hizo ahí Ed Kev, pero Gino Moreno demuestra que también tiene galleta, y que también tiene mucho con qué luchar, intenta conectar el rodillazo, pero vean, muy buena la combinación de Gino Moreno, otra vez ya está sangrando del pómulo derecho, Ed Kev, aquí hay un encuentro de patadas, otra vez al cuerpo, muy bien, Gino Moreno dominando, Kev debemos retomar las bases, los fundamentos, cuidado, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar, hay que defenderse, para empezar no solo el cuerpo, toda la cara, porque te están golpeando como si fueras un costal, no podemos permitir eso, en una de esas nos puede noquear, y no queremos que nuestra primer derrota llegue, y llegue así de pronto, y vemos aquí, desde el clinch, lo derribamos, fenomenal, aquí podíamos buscar el montaje, no lo conseguimos, la sumisión, pero Gino Moreno sabe que Ed Kev es un luchador versátil, y que se podría acabar en cualquier momento, tremenda la patada, de donde la sacó Ed Kev, fenomenal, cómo está evolucionando este peleador, en un autónomo en la UFC, el rodillazo, no quedan menos de día, qué tremendo round, claro que terminó agotado Ed Kev, en las cartas, está cañón, está cañón, quien se lleva este round, quién sabe, quién sabe, probablemente se lo lleve Ed Kev, pero claro, que nunca es nuestra intención, ir a las cartas, porque, pues bueno, ahí es, siempre está la polémica, de repente, así que, un knockout, un sometimiento, knockout técnico, cualquiera de eso podría ayudar, vemos que otra vez al cuerpo, y otra vez nos sofoca, nos saca el aire, vamos Ed Kev, ya te vas a cansar con tantas patadas giratorias, no, otra vez, bueno, ya podrías hacer algo diferente, no Ed, ya podrías hacer algo diferente, que después te van a leer como libro, vamos, que tenemos que buscar este combate, acomode el lugar, vemos que nosotros ya tenemos nuestra barra de vida, a la mitad, y Gino Moreno, a más de la mitad, tomamos la pierna, y lo derribamos, perfecto, demostrando nuestra habilidad en Muay Thai, y ahora el montaje, y aquí se puede terminar, ojo, que puede venir una llave de brazo, ojo, que puede venir un armbar, y esto se puede terminar aquí, cuidado, que Ed Kev va por el armbar, pero Gino Moreno se salva, cuidado, que nos da la espalda, y esto es una posibilidad de Mata León, va a entrar el Mata León, pero se defiende Gino Moreno, que buen combate en el suelo de pie, ahora Gino Moreno en la guardia, en posición lateral, Ed Kev y podría venir otro triángulo, como terminamos nuestra pelea pasada, muy bien, controlando el ritmo del combate, y aquí vamos por otra vez, por una llave de brazo, por el armbar, para que esto se termine, y ojo, ojo que Gino Moreno se zafa, ojo que está zafando, pero Ed Kev está tomando la posición, y puede, si toma el brazo, esto se puede acabar, esto se puede acabar aquí, cuidado, cuidado, y se salva Gino Moreno, por el amor de Dios, ya está cansado Kev, pero que digo cansado, está agotado, se termina el round, increíble, increíble, yo creo, yo creo que, los dos rounds, se los ha llevado Ed Kev, no sé qué opinen ustedes, creo que se los ha llevado Ed Kev, vemos aquí, no nos dio, no nos dio el guante, no nos dio el guante, y claro que eso, nos hace enojar, así que vamos, al tercer, y último round, a mantener el invicto, ahora si nos da, no los volvió a dar, ojo que no nos dio el guante, es más, ahora nos sintió peor tantito, Ed Kev estudiando, The Executioner, buscando la mejor estrategia, pero cuidado, que la patada conectó, y Ed Kev de veras, tiene que trabajar en su defensa, tomamos la pierna, y otra vez al suelo, vemos que en el suelo, podemos sacar posición ventajosa, y esto se llama monta, estamos en la monta, y comienza a entrar, el grand down pound, el knockout técnico, lo está buscando Ed Kev, grand down pound, no lo consigue Gino Moreno, se levanta, nos brincamos un poco, esa parte de ahí, no pasó mucho más, interesante, estamos en el clinch, y ahora estamos en el clinch tie, pero muy bien se zafa, Gino Moreno, Gino Moreno, está siendo hasta ahora, el rival más complicado, de Ed Kev, porque lo ha exigido al máximo, hasta el 101% de sus capacidades, y eso no va a permitir, que Ed Kev se detenga, es más, va, si es necesario, va a llegar al 102, al 103, al 104, aunque le cueste la vida, aunque le cueste la carrera, prácticamente, porque tenemos que cuidar, el aspecto de la longevidad, Gino Moreno, ojo que ahora, le va a buscar el derribo, pero aquí puede estar entrando, en una trampa mortal, porque Ed Kev estaba esperando, algo por el estilo, ahora nos vamos, a la guardia completa, que error cometiste Gino, no sabes, te metiste a la trampa del león, te metiste a la cueva del oso, y aquí puede terminarse todo, aquí se puede terminar todo, que hiciste Gino, el público se comienza, a volver loco, tenemos el brazo, y esto se va a terminar, Ed Kev va por otra sumisión, por otro sometimiento, ya tiene el brazo, es cuestión de jalar, es cuestión de que esto, se va a acabar en cuestión de segundos, sí señores, Kev lo gana, por sometimiento, sumisión, submission, Ed Kev sigue invicto, en la UFC, otro combate, complicado, hasta el final, que le exigieron al máximo, que cayó muchas veces, pero, él se levantó, todas, y cada una, de esas veces, vean, los rostros de la pelea, así ahora, ya no son rasgos, ya aprendí mi lección, los, los rastros, de la batalla, las huellas, de la batalla, épica, otra vez, levantamos los brazos, en señal de victoria, Edward, Kev lo, sigue avanzando, en las posiciones, sigue avanzando, hacia su sueño, y está cada vez, en boca de los aficionados, a la MMA, a las Mixed Martial Arts, nos dan, nos dan otra vez, sometimiento en la noche, perfecto, eso nos añade, muchísimos fanáticos, y ojo, que estamos trabajando muy bien, ya lo viven desde el episodio pasado, que estamos entrenando, el sometimiento, llegamos a 100 mil fans, en Twitter, en Facebook, en Google, no olviden seguirme en todas esas redes sociales, y eso nos va a sumar, la longevidad, que es un tema, les repito, complicado, y así en mis cuentas, y ya les decía que son como, yo creo que vamos a tener, de 22 a 24 peleas, más o menos, quiero pensar si seguimos a este ritmo, y ahora Gallo contra Kevo, ¿quieren escuchar la introducción? ¿quieren escuchar la introducción? si yo me debería callar, no, que esta pelea sea muy buena. El ejecutor, hace su camino, y está listo para entrar al octagon, este hombre, es un excelente, lo que quiere hacer, es utilizar, su trabajo, su defensa, y lanzar, para obtener la victoria, pues nos tenemos que enfrentar, a Frank Gallo, creo que se llama Frank, es de Italia, es el primer peleador, que nos enfrentamos de Italia, y vamos a ver el nombre, que ya es lo único que se me olvidaba, ahí aparece, sí, es Franco Gallo, Franco Gallo, de Italia, en la categoría de peso, ligero, 24 años, 22 años, mide unos 68, está algo chaparrito, y el alcance, pues obviamente, tenemos 10 centímetros, más de alcance que él, y eso puede ser, la mayor ventaja, que debemos aprovechar, vemos que estamos, en la posición 51, está en la 48, y eso nos puede ayudar muchísimo, a avanzar la presentación, de la cintura, es un esfuerzo, en la cintura, la división, introducimos el primero, el alcalde, en la parte de la cintura, este hombre es un muay thai, y con el profesional record, seis wins, no los dos, y con el alcalde, en la 155 lb, el alcalde, el alcalde, el alcalde, el alcalde, y ahora, el alcalde, y con el alcalde, el alcalde, en la parte de la cintura, a juda, Una pelea más donde Edward Kevill regresa al octágono de la UFC contra Franco Gallo, Estados Unidos contra Italia. Vamos a demostrar toda nuestra habilidad, toda nuestra potencia en nuestros brazos, en nuestras piernas, que también tenemos sometimiento, que nuestro clinch es peligroso, nuestras piernas son letales, nuestras rodillas también lo son, todo es una arma. Y creo que ya lo tenemos en el suelo, creo que esto se va a terminar en menos de 30 segundos, Edward Kevill con el verde pão, se acabó, se acabó así de rápido. 30 segundos y colorín colorado, Edward Kevill ha destrozado, ha aniquilado. Perfecta la pelea, simplemente perfecta. Ahora sí salimos ilesos de esta pelea en el Toyota Center. Fernando Franco Gallo está soñando, está en el país de las pesadillas, en el mundo de las pesadillas, sí, porque el país, iba a decir el país de las maravillas, pero no sé, creo que eso hubiera sonado mejor, ¿no? Vemos, uy, papá, cómo entró ese gancho a dormir por la vía del cloroformo. Esto ya estaba de más, esto ya estaba de más, esto es violencia innecesaria prácticamente, pero no, es que Franco Gallo ya estaba ido, pudimos haber terminado con su carrera. 30 segundos, otra pelea que la terminamos, así, así, vemos ilesos, luciendo tan guapos como siempre. Edward Kevill y todos los personajes en Casa Deportes son guapos por excelencia. Y también humildes. Ahí está, otra victoria, seguimos invictos, seguimos avanzando, seguimos ganando aficionados y espero que esta serie siga creciendo, que la sigan apoyando. De verdad, me encantan leer sus comentarios, que la pidan la serie, como todas y cada una de las demás series en Casa Deportes. Si tuviera muchísimo más tiempo, les digo que subiría todas las series todos los días, de verdad, me encanta jugarlas, me encanta que ustedes comenten en ellas. Me pueden ayudar compartiéndolas, diciéndoles a otros youtubers que conozcan, no sé qué suban en Xbox One, UFC, que se echen una reta con Edward Kevill o tal vez en Ultimate Team. Ya te estoy armando un equipo de Ultimate Team. No creo subir Ultimate Team al canal de UFC, porque, bueno, apenas me estoy adentrando en el de FIFA, ahora en el de UFC. Prefiero seguir con la serie en el modo carrera. En su momento tal vez iniciar el modo carrera con la mujer, como lo habíamos propuesto con la peleadora. Y aquí les muestro un poco las estadísticas de Edward Kevill para que ustedes las puedan analizar, las puedan estudiar. Récord de 7 ganados, 0 victorias, 0 empates. Es perfecto, es un récord perfecto en toda la expresión de la palabra. Ahí pueden checar cuántos golpes hemos conectado, nuestro porcentaje de defensa de golpeo, de defensa de derribos. Nuestros fanáticos en Twitter, Facebook, en Google, hablando de eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales, porque eso es Toño por este video. Muchas gracias, ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, ya lo dije. Y no olviden tomar fotos y verduras. Nos vemos.